Como el cuchillo, en la mantequilla, entras en mi vida, cuando me moría. Como la luna, por la mendija, así te metiste, entre mis pupilas, y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas. Y nadie lo buscaba, nadie lo planeó así. En el destino estaba, que fueras para mí. Nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz. Pero un pupido se ha piado de mí. Se paró, no. Se paró de... Se ha piado de mí. Se paró, no. Se ha piado de mí. Como la lluvia, en pleno desierto, mojaste de fe mi corazón. Hablaste mis miedos, como una dulce voz, en el silencio. No, no. Quedaste mis miedos, como una dulce voz, y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando En cada sueño donde estabas Y nadie lo buscaba Y nadie lo dañó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha fiado en mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha fiado en mí Se ha fiado en mí No, 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 no